Hola a todos, estamos en el frente del Instituto Joze Fletchik, nuestra escuela. Estamos prácticamente en el centro de Ljubljana, la capital de Slovenia. El colegio es muy antiguo, pero tiene un ambiente cálido y amigable. En la izquierda está la guardia de seguridad, adelante está el lugar donde recibimos la comida. No hay comedor todavía. Karin, ¿para cuándo dice el director que el comedor estaría listo? Creo que para el próximo año. A ver si eso es verdad, porque yo la verdad no lo creo. Ahora vamos a hacer nuestro armario en el primer piso para dejar nuestras chaquetas. ¿Os parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera puerta aquí es la sala de profesores. La segunda es la oficina de la secretaria. Y la última puerta es la oficina del director. ¿Qué tal si bajamos la puerta y lo hacemos hablar algo en español? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos al tercer piso, si no me equivoco, y lo que veremos es fotocopiadora y una de nuestros controles. Aquí está la fotocopiadora, donde muchos alumnos vienen a hacer copias de los apuntes, libros, y también vienen a hacer copias de las copias de otras copias. ¡Qué original! ¿Qué tal? Y vamos a la 20, donde tenemos geografía. ¡Sí señor! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Sí señor! ¡Ego, sonrisa, realidad y dolor! Suelo presente, esperado en represente, baja por las noches, narra un yacho inconsciente en mi vientre. Hola, ¿quién eres? Yo soy Switch Duren. ¿Y qué haces en esta escuela? Yo soy el profesor de Geografía y Historia. Ah, perfecto. ¿Y desde cuánto trabajas aquí? Unos 20 años. Pero tú estabas en esta escuela, ¿eras alumno? Sí, yo era alumno. Ah, vale, vale, perfecto. En la misma. En la misma escuela. O sea, que lo tuyo es puro romanticismo. ¿Te encanta Shubiceva? Sí, porque es más emocial que usar. Vale, bueno, encantado de conocerte y gracias por decirnos unas palabras. Y a ti también, gracias. Venga, adiós. Hasta luego. Bueno, también hay un corto piso, pero más nada interesante y hay muchas escaleras. Y a mí ya me duele mucho como así que, mejor, ahí la dejamos y vamos. Adiós. Barbra Streisand. Buenas noches. Barbra Streisand. ¡Suscríbete!